Cancelan en redes sociales a Poncho de Nigris Después de que a través de sus redes sociales Se burló de una pequeña pastelería local Y dice, ay mira, ahí hacen pasteles y galletas Qué bonitos, ay no, que no sé qué Y se empieza como a burlar, sinceramente, pues de mega más Después de esto, se hizo muy viral, evidentemente Estos comentarios de muy mal gusto a Poncho de Nigris Tú me callas muy bien, pero estos comentarios no van Porque pues qué onda Y pues resulta que ya borró esos videos Pero como les dije hace rato Aquí en las redes sociales nada muere El Poncho todo atacado diciendo que no hay publicidad buena o mala Que lo importante es que hablen de ti Y que él lo hizo justo con esa razón Que se hablara de ese lugar Y dije, ay mira, queriendo voltear la tortilla Mejor di, la neta sí la regué No debió haberme burlado Ahí el error fue tuyo No debió haberme burlado en la tempación